...de rectores de universidades nacionales, se hacen tres por año, este es el primer plenario ordinario, donde están las 56 universidades públicas del país, solo tienen derecho a voto las universidades normalizadas, no así las universidades nuevas. Y bueno, además de elegir autoridad, donde quedó como presidente el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, como vicepresidente el rector de la UNOVA, también se eligió todo el comité ejecutivo. El comité ejecutivo son 11 comisiones de las distintas temáticas atinentes a todo el sistema universitario, que van desde lo presupuestario, lo académico, la extensión, la ciencia y técnicas, las relaciones institucionales, la conectividad y otras comisiones, se decidió ese comité ejecutivo. Y se trataron otros temas importantes, como convenios con sistemas de otros países, además de algunas cuestiones de índole presupuestario, como por ejemplo la distribución de 500 millones que dispuso el Ministerio de Educación para profundizar el trabajo en ciencia y técnica de cada una de las universidades. Se estableció cuál es el criterio de distribución, pudimos charlar sobre el tema de la planilla B que definió el Congreso el año pasado, estos famosos 1.028 millones de pesos distribuidos entre 21 universidades, entre muchos otros temas que vamos tratando de acuerdo al orden del día que prevé el plenario del Consejo. Bien, con respecto justamente a los últimos dos temas que menciono. Primero, si ya se sabe cuánto le va a tocar a la Universidad Nacional de Villa María desde esos 500 millones, si ya se definió eso. ¿Y cómo está lo otro, esto de las 21 universidades que fueron beneficiadas y el resto quedó por ahí marginado? Respecto de los importes para ciencia y técnica, la discusión de fondo en la distribución presupuestaria tiene que ver con que un grupo de universidades abogamos para que se distribuyera en partes iguales entre las distintas universidades, pero también es razonable el planteo de las grandes universidades como la UBA, la Plata, Córdoba, que tienen un mayor número de investigadores que la distribución sea a través de otros métodos. Entonces se estableció una mixtura, el 60% se distribuye en partes iguales por universidad y el 40% de acuerdo a estos otros criterios de cantidad de investigadores. En total a nuestra universidad le estaría tocando algo así como 5 millones y medio de pesos, que es un importe importante que nos va a permitir sostener un par de programas que estamos a punto de dar a conocer. Respecto a los 1028 millones de pesos, por mayoría el SIN estableció un apoyo a una ley correctiva que tiene ya Estado parlamentario en el Congreso de la Nación para que esos 1028 millones de pesos no se distribuyan de acuerdo al modelo o a la propuesta inicial que aprobó el Congreso el año pasado, sino que se distribuya de acuerdo a los criterios que prevé el Consejo Interuniversitario Nacional. Esperemos que esto tenga cabida y que avance en el Congreso.